Ok, good morning everybody, good morning, vamos a pasar la listica rapidito, Calvachi, Kevin, Herrera, Andi no está, Núñez, Paredes, Alejandro Paredes, Alejandro. Le puso un mensaje, present, presente, tiene problemas Alejandro con el micrófono, Suárez, no está, Sansi. Present, bien, vamos a continuar trabajando donde nos quedamos, voy a compartir en el practice, en la lección, esa lección llevamos ya como cuatro clases, y todavía nos queda una más, porque mañana tenemos una actividad oral, ¿sí? Entonces, page 73, exercise 4. No sé si llegamos a completar todo el cuadro este. This is vocabulary related to describing people, how to describe people. Este cuadro lo llegamos a completar. Yes. Completamos, aquí teníamos varias categorías que utilizamos a la hora de describir a las personas, no quiere decir que siempre utilizo todas las categorías obligatoriamente. Tal vez yo cuando voy a describir a alguien digo la altura, digo el tamaño, el largo del cabello y el color y ya. En otras ocasiones, o sea, lo digo todo, en otras ocasiones solo digo el color de los ojos, etc. Pero bueno, a la hora, si yo voy a describir a alguien y voy a utilizar todas las categorías, quiero que se entienda que ellas tienen un orden, y eso es a lo que vamos a, a lo que vamos a, después voy a compartir el PowerPoint para que vea cómo describir a las personas. O sea, cómo pregunto y cómo respondo. Bueno, cuando teníamos el hate, para recordar hate, que es la altura, podíamos decir que someone is tall, someone is medium hate, or someone is short. When we talk about build, esto es complexión, we can say that someone is slim. Hay otras expresiones, otras maneras de decir, pero bueno, las más importantes están aquí. Hay slim, delgado, miguel, y fat. Importante. Hay otros adjetivos para complexión. Hair length refiere al largo del cabello. Someone can have, can have short hair, medium length hair, de media, medio, largo, or long hair. Ay, Alejandro dice que tiene problemas con él. Ahora, hair color. Aquí en hair color puede ser, usted sabe que el cabello puede ser blue, gray hair, cabello blanco, o gray hair, cabello gris, ¿sí? Y ustedes saben que, hablando de color de cabello, cualquier cosa puede suceder. Eye color, lo mismo, una amplia gama de colores de cabello. Blue, brown, green, gray, violet, even violet, eyes. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a, voy a compartirles el PDF para que sepan cómo, cómo describimos a las personas. Bien. Describing people. Lo primero es que cuando yo voy a pedir la descripción de una persona, yo utilizo esta, esta pregunta. What does he look like? What does she look like? ¿Sí? Esta es la pregunta que se utiliza para describir físicamente. What does your sister look like? What does your father look like? What does your best friend look like? What does your teacher look like? ¿Ok? Ahora, ¿cómo describo? Lo mismo que les había dicho. Primero, esto es por orden, no es que yo pongo las cosas a, no, todo va por orden. Primero le hablo de la estatura, she stole, short. Después hablo de la complexión, and fat, short and fat. With, ahora hablo del largo del cabello, long, y el color, long, blonde hair. Recuerde que en inglés, se pone el adjetivo por delante del sustantivo. Cabello es el sustantivo, entonces ubico primero el adjetivo. Primero tengo que decir el largo, y después el color. Long, blonde hair, and, at the end, I talk about the eye color. Al final, ubico el color de los ojos, de los ojos, perdón. Green eyes, blue eyes, brown eyes. ¿Ok? She is short and fat, with long, blonde hair, and green eyes. Another description, otra descripción. My brother is tall and slim, with short brown hair, and hazel eyes. Este es otro color de ojos. ¿Cuáles son los hazel eyes? Los que no son ni brown ni green. La persona que tiene los ojos, ni verdes, ni café, y un color intermedio, como avellanados. ¿Ok? Eso es, se le llama en inglés, hazel eyes. ¿Ok? Ok. Entonces, lo más importante, esta es la pregunta que yo hago para pedir descripción física de la persona. What does, what do you look like? What does, recuerda que el auxiliar das es para Ichi It, y do es para Ayubi Day. What do your best friends look like? What does he look like? Y como respondo, tengo que tener en cuenta este orden, altura o estatura, complexión, largo de cabello, color de cabello, y al final, color de ojos. ¿Dudas? Yo les iba a poner aquí debajo los numeritos, uno, dos, tres, pero me fue tan complicado, se me corrían para allá, pero digo, bueno, ya, imposible. Entonces, por favor, copie esto, lo más importante, esta pregunta utilizo, puede ser He, She, Your Mother, Your Father, etc. Este es el sujeto que cambia, y esto cambia con el sujeto. Y, cuando voy a, a caracterizar físicamente, esto lo ubico en orden. Repito, no siempre tengo que obligatoriamente, ubicar todos los elementos. Yo puedo decir, My sister is tall and slim with blue eyes. Solamente ahí. My best friend is tall with short brown hair. Y me quedo ahí. No necesariamente tengo que ubicar todos, pero los que utilice, los tengo que poner en orden. ¿Se entiende bien eso? Si quiere, cuando me vaya a copiar, lo pone por orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya yo sé que estos son. ¿Ya? Bien. ¿Todo el mundo copió? O les doy un... Espera, Matito, Tícher, ya estoy acabando. No hay un tiempo para que copien. Qué frío. No hay un tiempo para que copie. 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 ya profe ok aquí les tengo algunas figuras son fotos of people well known and not well known personas conocidas o no tan conocidas lo más importante es ah bueno mire aquí en vocabulario aquí le puse lo que hicieron en el cuadro cuando hablamos de hate podemos decir hate someone is tall someone is short someone is medium hate when we talk about build we can say that someone is slim or thin delgado significa lo mismo slim que thin fat gordo y well built es ni slim ni fat ni gordo ni delgado ni gordo bien envuelto o sea no sé bien hair length podemos decir que alguien tiene short hair fíjense fíjense como el adjetivo delante del sustantivo short hair long hair or medium length hair aquí si solo son estos tres que se utilizan porque el cabello es o corto o largo o en medio ahí si no hay más hair color de cualquier color puede ser el cabello blonde hair black hair brown hair green hair pink hair violet hair etc eye color también hay una amplia gama de colores de blue eyes dark eyes esto quiere decir oscuro oscuros usted puede decir he has dark brown eyes color ojos café oscuro dark brown eyes o dark green eyes y claros es light no lo puse ahí no puse el claro pero es light pero bueno lo más importante es para los colores ¿no? green eyes hazel eyes brown eyes gray eyes etc ¿dudas con el vocabulario? no puse lo más importante es seguir el orden ok ahora vamos a practicar un poquito esto de look at the following pictures what do they look like bien bueno bien who is she Shakira creo Shakira a ver vamos a comenzar con Antonia try to make a description of Shakira ok what does she look what does Shakira look like uy perdón hair color no 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 recuerde que tiene que seguir un orden primero la estatura entonces primero me tiene que poner sujeto de quien estamos hablando o me dice Shakira o me dice she ok tiene que seguir el orden primero la estatura she is long hair and green primero que es lo que va que va primero a ver she is tall and and slim with long blonde hair no no aquí no lo tiene blonde what color is this long long red hair hair and and brown brown eyes correct pero ella no es tall ustedes no han visto Shakira she is not tall ahí no se le ve mucho but she is maybe medium height or maybe short ella no es alta ella es bien baso she is vamos a decir medium height and slim she is medium height and slim with long red hair and brown eyes así es como se describe primero la estatura después la complexión después el hair length and color hair and color eyes Shakira is medium height and slim with long red hair and brown eyes ok bien la próxima descripción andy who is he si profe who is this person who is he do you know him who is he justin bieber justin bieber correct ya que ya que bien está ok vamos andy vamos a tratar de hacerla what does justin bieber look like siguiendo el orden que tenemos que seguir singer no 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 eso es profession estamos hablando de physical description what does he look like como es el físicamente vamos a seguir el orden que hay que seguir he is de que hablamos primero look ustedes copiaron el vocabulario yes primero hablamos de hate como es justin bieber andy he is andy si no copiaste el vocabulario ve a la página del practice a ver en el practice en la página 86 ahí tienen el vocabulario de describing people después de abilities tienen describing people tienen las categorías y cada categoría entonces andy vamos a empezar con justin bieber bieber he is skinny 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 puede ser skinny es una persona que está demasiado delgada pero que va primero primero va a la altura hey how is he is he is he is a ver volvemos atrás cuando yo cuando yo voy a describir a alguien tengo que seguir este orden primero hablo de altura short o tall or medium height después hablo de complexión puede ser fat slim slim o puede ser well built o puede ser skinny como me dijo andy skinny significa una persona que está extra delgada ok skinny que está en los huesos después ubicamos el largo de cabello long short o medium length después ubicamos el color del cabello inmediatamente después del largo ubicamos el color blonde brown black red blue cualquier color que tenga el cabello y después decimos por supuesto hair ¿no? porque después va el adjetivo and y entonces al final ubicamos el color de los ojos en este orden vamos a Justin Bieber entonces andy Justin Bieber is height es estatura dentro de estatura ¿cuáles son los adjetivos que utilizo? andy en la página 73 en el cuadrito ahí completamos los adjetivos que podemos utilizar para estatura a ver Kevin ayúdenme con la ¿cuáles Justin Bieber look like? he is short I don't think he is short yo no creo que él sea bajito ¿no? no será muy alto pero tampoco es bajo so he is medium hate vamos a decir que es medium hate ok what else and si Kevin medium hate and white show yellow and black ok he is medium height and thin él es delgado and thin with ahora voy al cabello short el largo blonde short and blonde hair cabello corto y rubio with now the color of the eyes maybe brown eyes ok so Justin Bieber is medium hate and thin with short blonde hair blue and brown eyes ok 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 vamos a let's describe this man Alejandro who is he this one Alejandro Alejandro bien Doménica could you please describe this man who is he who is he messi lionel messi ok let's try to describe this man con la orden que llevamos que tenemos que llevar el orden que hay que seguir ok he is he 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 is he is he is short él no es alto para nada por algo le dicen la pulga ok he is short she is short and slim slim por supuesto lo que pasa es que la figurita no perdón la figurita la amplía aquí para que puedan ver pero él no es fat ok o puede ser well built porque no es delgado del todo ok continue with short short and the color and brown hair now the eyes brown brown no 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 estoy segura no sé cuál es el color de los ojo de Messi creo que los tiene un poco claros ok maybe hazel eyes or green maybe i don't know no recuerdo si tiene los ojos verdes o hazel ni verdes ni café por ahí correct so he is short and well built with short brown hair and brown eyes ok ok let's see this woman we don't know hair I don't know hair ok Roberto try to describe me this woman Roberto chicos a ver Roberto por favor por eso es que en una lección yo tengo que pasarme cuatro clases porque es que haga el esfuerzo no importa que haga errores como comenzamos el sujeto cual es Roberto a ver Antonia ayúdenme ayúdenme con la descripción what does she look like she is medium hate and and fat and fat with short hair with short and the color with short with long with short with short and the color short ya Antonia no está a ver Andy ayúdenme aquí a ver Antonia ya está venga Antonia she is medium height and fat she is fat yes with with long maybe long maybe long and the color yes color brown okay long and brown and brown hair the eyes and black and black eyes and black eyes los ojos negros no okay black eyes okay let's describe describe this man do you know him Andy let's try to describe this man okay let's describe do you know him who is he I don't know this Jason Momoa he's an American actor okay he was the one who did Aquaman okay este es protagonista de Aquaman okay he's Jason Momoa he's from the USA okay Andy let's try to describe Jason Momoa recuerde el orden lo primero que me tiene que decir porque es una oración es de quien estoy hablando o me dice el nombre o me dice he or she okay entonces Andy he no he claro he is he is tall 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 and complexión en complexión también se puede decir strong que significa fuerte o well built en este caso él ni es gordo ni es delgado es well built de buena complexión okay he's tall and well built with now the hair hair length white wing short grow el cabello lo tiene short entonces como es el cabello de que largo es el cabello es como tiene el cabello señores para un hombre este cabello es largo no es corto long and now the color Andy what is the color of his hair yellow brown brown hair now the eyes with como lo último que queda es el color de los ojos hazel hazel green he has green eyes okay so jason is tall and well built with long and brown hair and green eyes or hazel eyes okay por favor tiene que tener en cuenta siempre el orden de los elementos cuando voy a describir una persona y tiene que dominar en cada categoría que es lo que voy a decir altura alto bajo o de media estatura complexión delgado gordo o ni gordo ni delgado largo de cabello cabello largo cabello corto cabello si que color es dark dark es oscuro dark significa oscuro y hazel es el color que no es ni café ni verde entre café y verde okay así parecido como tengo yo ni ni café ni verde okay hazel un color brown bien clarito okay ese hazel como avellanados entonces en el largo del cabello puede decir que alguien tiene cabello corto largo o de media medio largo ni largo ni corto hair color bueno todos los colores de ojos perdón hair color todos los cabellos los colores de cabello rubio negro café etc eye color todos los colores de ojos blue green hazel brown grey etc y lo primero que tiene que hacer es dominar cada categoría y después ubicarlas en orden la altura la complexión el largo de cabello el largo de cabello con el color y bien de qué manera se les da estas actividades que es una que le tengo en el deber se le da la descripción y usted tiene que enlazar con la figura a la que se abre bien nos queda aquí en este exercise for palabras que son los connectors en inglés que son los mismos que son en español palabras que utilizamos a la hora de conectar información aquí tenemos un ejemplo I'm tall and slim with short black hair and brown eyes en este caso los connectors son and que significa y with que significa con y aquí otra vez está and estos son connectors para que me sirven al igual que en español para conectar o para unir información dentro de una misma oración I'm tall and slim soy alto y delgado aquí estoy uniendo conectando información with vuelvo a conectar con short black hair cabello corto y negro and vuelvo a conectar brown eyes aquí lo más importante que tenga es que utilizo el and y el with para conectar información dentro de una misma oración son connectors ok bien vamos atrás vamos al practice un momentico ya busco el practice octavo nos queda en esta lección una actividad por hacer no practice book page ya les digo la página donde dice la lección four fifty eight page fifty eight ya hicimos esta actividad de debe ya hicimos esta no queda la cuatro aquí vamos a trabajar con el presente continuado vamos a responder preguntas con presente continuado recuerde el presente continuado que lo utilizo para hablar de actividades que estoy haciendo en este momento o para citas o para citas o planes futuros ok en el presente continuado utilizo el verbo to be en presente que es is are o am y el verbo con ing si la oración es negativa utilizo isn't am not or aren y el verbo con ing y si es una pregunta pues invierto el verbo to be con el sujeto por ejemplo are you studying english is she playing the piano bien entonces vamos a responder estas preguntas vamos a hacerla ya de conjunto porque nos queda poco tiempo y bueno en presente continuo siempre voy a responder bien como ya Antonia hizo vamos a preguntarle a Antonia todas son preguntas de información por tanto en todas me tienen que responder con oraciones afirmativas utilizando el presente continuado venga Antonia what are you doing next weekend? ahí le está preguntando por un plan futuro que es el next weekend ¿cómo me respondió? I'm staying home with pandemia ¿como? 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 se va a quedar en la casa con la pandemia? ¿como así? with my family ok pero bueno I am staying home me estoy quedando en casa I am staying home with my family bien second sentence when cuando are you next going to a party Kevin a ver Kevin respóndame esta pregunta when are you next when are you next próxima going to a party ¿cómo respondo? a ver sígame la estructura del presente continuado Kevin I ¿qué le sigue? house no, 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 no estructura de verbo continuado es sujeto verbo vi verbo con ing y complemento venga Kevin I I am am going going to a party o ir a donde a una fiesta y al final me dice ¿cuándo? I am going to a party ¿cuándo? next weekend next weekend or next year maybe ok muy bien lo más importante es que me sigue aquí la estructura I am going to a party next weekend next month next year bien sí Alejandro what is your mom wearing aquí no voy a trabajar con el sujeto I aquí es mom entonces what is your mom wearing Alejandro no sé por qué Alejandro cuesta tanto para que me responda preguntas a ver ah tiene problema con el micrófono a ver sigo con otro Roberto a ver eh Doménica ya Alejandro ya le leí Doménica trata de responderme esta en presente continuado what is your mom wearing ¿qué significa este verbo? vestir vestir usar usar de ropa entonces ¿cómo me va a responder Doménica? she is el verbo she is wearing a t-shirt she is wearing a t-shirt a blue a pink a yellow t-shirt ok correct a blue dress ya ustedes saben las clothes ok muy bien what does your teacher look like esto es esta pregunta es descripción física who can do it yo teacher yo a ver Antonia my teacher is tall with long hair tall with long hair ok muy bien está bien yo dije que no necesariamente tengo que trabajar con todos los elementos pero bueno with long what color is my hair and brown with long brown hair and my eyes um eh healthy healthy hazel eyes correct so my teacher is tall with long brown hair and hazel eyes correct excellent what does your best friend look like lo mismo pero en vez de la t-shirt your best friend entonces quien me hace roberto hágame el esfuerzo roberto venga cuando habla de your best friend puede ser mujer o hombre ok y y venga roberto la estatura es él o ella ella bueno entonces cómo se dice ella en inglés she she is muy bien altura no no la altura es tall o short o medium hate mire aquí arribita las descripciones she is short and the color of the hair what color is the hair she is she is short with black brown what color of the hair brown brown hair ok bien les indico lo que les envío de de ver dice match the people with the descriptions aquí tenemos cuatro descripciones pero tenemos ocho figuritas usted va a leer con cuidado la descripción fíjese que aquí abarca más que descripción física aquí abarca otros elementos como profesión gustos etcétera va a leer con cuidado y me va a ubicar en el espacio en la letra que corresponde que se corresponde la figurita con la descripción ok ocho figuritas cuatro descripciones solo una cuatro se quedan sin ubicar ok y la otra actividad es una actividad de presente continuado habilidades aquí hay de todo usted va a leer la pregunta esto es habilidad esto es el verbo poder también de habilidad y presente continuado por alguna hay mira una pregunta usted me va a seleccionar cuál de las dos es ok lea con cuidado y esto es resumen de esta unidad bueno de todas formas mañana nos queda una actividad de lectura en esa misma página que trabajamos hoy y una actividad oral en parejas para evaluar el presente continuado ok dudas con el deber no teacher no teacher no teacher y here is bien así es como mire la descripción más o menos así es como se va a evaluar se le da la descripción y usted me va a entonces chicos hasta aquí llegamos con la clase por favor haga el deber con cuidado fíjese bien sobre todo la segunda actividad y see you tomorrow bye 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 teacher bye 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 Gracias.